Muy temprano esta mañana, integrantes del bloque negro de colectivas feministas, pues derrumbaron y vandalizaron el lobo de Cozio ante esto como un reclamo ante las múltiples violencias y privaciones en el avance del acceso de la interrupción legal del embarazo en Michoacán. El lobo de Cozio erigido en Tarímbaro en honor a Baltasar Gaona, padre oriundo de ese municipio. Bueno, en este caso pues se pronuncian y es un reclamo directo al legislador petista Baltasar Gaona, pues lo consideran agresor y pues ellas dicen que nadie que sea un agresor puede permanecer en el poder. Esta figura representa el nepotismo y el casicazgo, así lo manifestaron. En clara alusión al diputado, las mujeres michoacanas buscan el pleno acceso a sus derechos reproductivos y sexuales, por lo que realizaron pintas en las que denunciaron las agresiones físicas por parte del legislador originario también de Tarímbaro, lugar donde se encuentra o encontraba este lobo de Cozio. Aprovecharon para recordar que las mujeres están abortando el fascismo por lo que no permitirán imposiciones que vayan en contra de sus derechos. Así como se tumbó el lobo, manifestaron, también las mujeres tirarán el patriarcado. Es con esta información que iniciamos este día 27, jueves 27 de abril, ABC Noticias Michoacán. Bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live en nuestras tres plataformas en Facebook. Vamos a iniciar con la información más relevante acontecida en las últimas horas y le comento que con una inversión cercana o superior a los dos millones de pesos, el DIF municipal de Uruapan entregó aparatos auditivos para apoyo de las personas adultas mayores. Con una inversión de 2 millones 670 mil pesos, recursos obtenidos en coordinación con el gobierno de la república, el sistema del desarrollo integral de la familia DIF en Uruapan lleva a cabo este jueves 27 de abril la entrega de aparatos auditivos y la jornada de servicio preventivo de salud. Yadira Ramírez Mora, presidenta honoraria del organismo, dijo que se trata de un gran esfuerzo coordinado con el gobierno federal para atender este rubro de la salud entre personas de este sector tan vulnerable, pues se trata en su gran mayoría de personas de la tercera edad. Dijo que es y seguirá siendo un tema de prioridad para el gobierno del presidente municipal Ignacio Campos de Kiwa. En su oportunidad, Fernanda Cantón Servín, encargada del Departamento de Beneficiencia Pública de la Secretaría de Salud, recordó que esta instancia gubernamental otorga apoyos diversos para grupos vulnerables, como sillas de ruedas, en este caso aparatos auditivos, terapia física, entre otros. Con información de Guillermo Cerda León para ABC Noticias Michoacán. En más información de Uruapan, le comento que el gobierno municipal está sumando esfuerzos para que la Sararagua recupere su gran atractivo. El gobierno que encabeza Ignacio Campos de Kiwa impulsa un modelo de trabajo conjunto para lograr un desarrollo integral y sostenido en Uruapan. Y en ese sentido, sostuvo un recorrido de trabajo con ejidatarios de Jucutacato en el Centro Ecoturístico La Sararagua, evaluado por los diversos proyectos que habrán de implementarse para que recupere su atractivo ante el turismo nacional e internacional. En este recorrido, Nacho Campos resaltó que se abordaron temas como el mejoramiento de la infraestructura, educación ambiental, saneamiento, así como diversos proyectos productivos que pueden desarrollarse de manera armoniosa para recuperar su belleza natural, proteger su entorno y potencializar la vocación turística que tiene el municipio de Uruapan. Y pues ahora ya en información de la capital michoacana o en Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya esta mañana entregó certificados, certificaciones a los notarios como conciliadores. Poco más de 40 notarios públicos de Michoacán fueron certificados como mediadores privados, lo que representa un 25% del total de los que hay en la entidad. Con ello, se pretende ampliar su esfera de acción y servicios, según lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien encabezó la entrega de los diplomas que validan la certificación. Durante un evento realizado la mañana de este jueves en Casa Michoacán, el mandatario estatal resaltó que ahora los notarios podrán intervenir en cuestiones civiles a fin de ahorrar recursos monetarios y tiempo, sin necesidad de llegar hasta los juzgados. Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Michoacán, Octavio Peña Miguel, resaltó que este impulso a la mediación es el reflejo del proceso de capacitación que han tenido los notarios de Michoacán. La Secretaría de Fomento Económico de Morelia presentó la segunda edición de su feria de la repostería. Encontraremos postres desde los 20 pesos. Más de 80 variedades de postres entre pasteles, macarrones, muffins, donas y pan. Podrás disfrutar en la segunda edición del Festival de Repostería, el cual se realizará los próximos sábados 6 y domingo 7 de mayo en la Cerrada de San Agustín, en Morelia. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche, los alrededor de 20 expositores reposteros y panaderos estarán atendiendo a las y los visitantes al evento, ofertando productos que van desde los 20 a los 80 pesos. Se espera una asistencia de hasta 45 mil personas durante los dos días. Se contemplan varias actividades culturales, además de un programa con artistas locales, destacando la participación de los municipios de Quiroga, Santa Ana, Maya y Morelia. La invitación está abierta para toda la familia, incluidas las mascotas, cabe destacar que se ofertará producto para personas con regímenes alimenticios estrictos, pues habrá postres veganos y libres de gluten, para diabéticos o alérgicos. Con información de Mariano Bolaños Montañez, para ABC Noticias. Este día se celebra el Día de la Infantería. En este marco se habló de la importancia que tiene este agrupamiento, que es el primer correspondiente ante las emergencias. El 5% de los elementos del Ejército Mexicano pertenecen al Batallón de Infantería, ya que son los primeros respondientes ante un siniestro de cualquier tipo. Así lo dio a conocer integrantes de la 21ª Zona Militar en Morelia. En el marco del aniversario de esta división del Ejército, explicaron cuál es la importancia de este grupo. Hoy conmemoramos lo que es el Día de la Infantería. La Día de la Infantería se conmemora el 27 de abril. ¿Por qué? Porque el 27 de abril de 1867 hubo un hecho de armas durante el sitio de Querétaro, durante la invasión francesa, en la cual el soldado José Cosme Damián Carmona hizo un hecho de mucho valor, por lo cual se conmemora este día. En el estado de Michoacán existen 5 batallones y un grupo de infantería motorizado. Donde se ubican es en Morelia, Zamora, Apatzingán y en Tacámaro. Este último destacando el motorizado. Y apoyamos en nuestras diferentes misiones, como en labor social, incluso en ceremonias cívicas, la mayor parte del personal que participa en los contingentes para los desfiles es del arma de infantería durante los desfiles. Al igual forma apoyamos con labores de erradicación, asimismo también apoyamos con lo que son labor social y plan DN3. En caso de que haya incendios, todo eso, también nos toca obtener la posibilidad de poder apoyar en esos casos. Con información de Denise Torres para ABC Noticias Michoacán. El lunes le informábamos sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su cuenta de Twitter y de Facebook informó que bueno, dio positivo por tercera vez a COVID-19. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también habló al respecto, dijo que bueno, que solo era el COVID, que el presidente estaba bien y negó que haya tenido algún desmayo como circuló en medios locales de Yucatán. Pues bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió el día de ayer en sus redes sociales, habló sobre su estado y dijo que bueno, sí, reconoció que sí, efectivamente tuvo un desmayo. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vágido, hablando coloquialmente y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión, ya me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada y ya decidí venirme a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Ahí está un fragmento del mensaje que dio por 18 minutos aproximadamente, donde habló pues también de los adversarios y de estos ataques o del oportunismo que se presta ante su situación y ante su enfermedad. Bien, vamos a continuar con más información y ponga mucha atención, hay que estar muy alerta porque la CUEPRIS ha informado que está circulando a la venta ilegal un medicamento para supuestamente tratar el COVID-19. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, a través de la Secretaría de Salud de Michoacán, informa a los profesionales de la salud y a la población en general sobre la venta ilegal de medicamentos denominados NIRRIT, SPAL y PAXISTA, que contienen NIRMATREVIL con RITONAVIR, los cuales no cuentan con registro sanitario ni con autorización en México para el tratamiento de pacientes con COVID-19, por lo que su uso representa un riesgo para la salud. Dentro de las opciones terapéuticas que emplean dichos activos, solo se encuentra autorizado el medicamento PAXLOVIV bajo el esquema de uso de emergencias indicado para el tratamiento de pacientes con COVID-19 leve a moderado y que tengan alto riesgo de desarrollar complicaciones. Por lo tanto, la COFEPRIS invita a no adquirir medicamentos que contengan el principio activo, independientemente de la marca comercial. En caso de identificar su venta, realizar una denuncia sanitaria en la página web denuncias.coepris.michocan.gob.mx y finalmente, no emplear medicamentos antivirales para el tratamiento de COVID-19 sin la correspondiente evaluación y supervisión médica. Pues estar muy alerta tanto de pues de no enfermarse, de no contagiarse, hay que seguirse cuidando. Hay alrededor de 300, más de 360 casos activos en Michoacán de COVID-19, los que se tienen registrados. Muchas personas ya no puden hacerse la prueba de COVID. Sigue la enfermedad, pero pues también estos pues medicamentos que pues no están seguros de que sean buenos o que estén en buen estado o que realmente funcionen. Y bueno, hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención y no automedicarse también. Y bueno, en otros temas le comento que en Morelia fue cateado un domicilio por la Fiscalía General del Estado donde se encontraban perritos en mal estado, algunos de ellos enfermos con sarna. Varios perros en pésima condición de salud y alimentaria fueron rescatados por elementos de la Fiscalía General del Estado. Esto tras catear un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe al poniente de Morelia. Al morador se le decomisó un arma de fuego, trascendió en la labor noticiosa. El referido lugar se localiza en la calle Cerrito, cerca de la avenida décima, también conocido como Escuadrón 21. Grupos de activistas y autoridades municipales apoyaron a los uniformados. Trascendió que al interior del hogar había 32 canes de raza criolla, los cuales estaban enfermos de sarna, que en la referida casa habían dos adultos mayores. Y según las fuentes, es aproximadamente la cuarta vez que aseguran perros de los usodichos. Los canes quedarán en resguado, se les otorgará atención médica y luego serán llevados a un refugio. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias Michoacán. Y es por eso que se están endureciendo las leyes en contra del maltrato animal. Y bueno, regresamos al municipio de Uruapan, donde el delegado del IMSS en Michoacán se reúne con empresarios para incentivar la afiliación a este instituto. Vamos a difundir entre todos la posibilidad de que Michoacán aumente su afiliación a la seguridad social. Que las personas o los trabajadores que tienen una ganancia, que tienen un ingreso, puedan entrar al seguro social y tener la posibilidad de tener seguridad en su salud, en su atención médica, en la seguridad financiera. Que puedan accesar al Infonavit para un préstamo, para una impresión, para hacer su casa, etcétera, con todas las modalidades de Infonavit. Y finalmente que tenga un ahorro en su aforo correspondiente para cuando le llegue el momento de su retiro, tenga la posibilidad de asegurar su vejez. Bien, y si usted está en la capital michoacana, si vive aquí o se encuentra aquí de visita, bueno, sabrá que este día fue un verdadero caos para la mayoría de los conductores. ¿Por qué? Bueno, le platico. Esta mañana se registró un incidente, una pelea, presuntamente habría sido un líder transportista de la de la coordinadora, la Comisión Reguladora del Transporte, llamado Daniel Corral. Bueno, quien se tuvo un encontronazo con un conductor de la Ruta Morada, ahí por la gasolinera conocida como Poza Rica. Bueno, pues derivado de esto, presuntamente la policía Morelia acudió al llamado de esta confrontación y detuvo al líder transportista, a Daniel Corral. ¿Qué pasó después? Que bueno, los agremiados a esta organización cerraron completamente la capital michoacana, entradas y salidas, salida Quiroga, salida Pátzcuaro, salida Milcumbres, se registraron con estos bloqueos, también hubo bloqueo en casa de gobierno, casa Michoacán, y bueno, por algún par de horas, pues la gente que pasaba no podía circular, realmente pues se quedó estancado el tráfico, ya para, pues más temprano, y se lo informamos a través de Diario ABC de Michoacán en nuestra página de Facebook, usted pudo ver las imágenes del bloqueo que estuvo en el Centro Histórico de Morelia, ahí pues los camiones azules, perdón, los verdes y los naranjas, pues que van hacia Villa desde el Pedregal y de las rutas rojas, pues fueron los que protagonizaron estos bloqueos y desquiciaron completamente el tránsito vehicular. Aquí en la capital Michoacán, ya hace escaso una hora, menos de una hora, bueno, también estaban ya en las proximidades del obelisco a Lázaro Cárdenas, iniciando un bloqueo, sin embargo, al parecer, pues se liberó a este líder transportista y ya finalmente se desistió de esta toma, de esta manifestación de transportistas, pero pues ya el daño ya estuvo hecho, recordar que bueno, los conflictos entre transportistas y también entre gobierno y diversas asociaciones en lo que derivan es en el daño a la sociedad civil, ojalá podamos poner atención en esto y pues garantizar la libre circulación de las personas. Agradezco las imágenes de Juan Carlos Padrón que nos regala algunos de estos videos y otros, bueno, obtenidos también de redes sociales y por supuesto de nuestro equipo informativo de Diario ABC de Michoacán. Hasta aquí la información al momento, le agradezco que se haya conectado con nosotros, no sé nada, es invitarlo a que mañana no se pierda nuestro programa especial que estará patrocinado por niñas y niños de la Casa de Diario ABC de Michoacán y bueno, muy especial para que los ponga con usted a ver un ratito en su dispositivo móvil o teléfono celular, vamos a tener sorpresas para ellos. Nos vemos el día de mañana, que pase una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.